Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Para mí es un orgullo grande así volvernos a ver, hace muchísimo tiempo que no veníamos por acá, sí veníamos a Ica y también a través de ustedes quiero saludar a mi gente linda en la tinguiña también, un saludo con todo mi corazón y a mi gente amorosa de Ica, a la gente linda de acá de Ica también y mi gente chévere de Parcona que está de aniversario, a mi club de fans muchísimas gracias por ese cariño grande, así lo quiero mucho. Bueno, ahora sí, bienvenidos, vamos a comenzar a bailar y a gozar, por favor, gracias por estar aquí. ¡Vamos a gozar! Muchísimas gracias también al señor alcalde, gracias. ¡Vamos a gozar! Me engañaste con tu beso si te fuiste, mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón. Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón. Fue un beso si te fuiste, mentiroso, fuiste malo con mi pobre corazón. Esta vez se fue a gozar, no puedo besarte más, pero no importa, acepto mi destino con brazo querido. Mi pecho vencido por la pena, mis ojos no llorarán jamás. Mis labios reseco, mis manos no te tocarán jamás. No te culpo, no te culpo. No te culpo, es mi destino, en mi pecho un corazón herido. Que de pronto, 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 queda un vacío. Y una herida en mi pecho quedará. No te culpo, es mi destino, en mi pecho un corazón herido. Que de pronto, 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 pero la herida dueña. Para mi ser, para mi gente de aquí de fans. Quiero tener la amistad perfecta en el hombre que amaba. En un carranque de locura, mil veces a sus brazos mente. Era mi agua, mi aire, el calor y también mi alimento. Mucha suerte, mi felicidad y nunca sufrimiento. Y lo vi con ella, con la goña de su vida. A la que viste de blanco, juró por el perdón de un galetal. La mitad perfecta que tenía de mi vida. Tomándose la mano con su esposa se marchó. ¡Ustedes! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Queso, con sabor, con alegría Queso, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor